¿Cómo se dice? Sí, está sudando ya mi niño. A tomar una sección de fotos. Sección de fotos. Así es un ambiente de ser. Es que te basta más, más, más cuesta decir sección. Sección de fotos. Sección. Es que se siente más incómoda ahí mucha. Sección. Si yo le siente más asofocante ahí. Ajá. Se siente más oprimida y más calor todavía. O sea, ¿él quién? ¿El volado caliente? Ajá. ¿El volado caliente? Estamos y le está pegando el sol. Ah, creo que no le va a pegar el sol yendo para allá. Ajá. Vámonos. Vamos rumbo a buscar a una señora. Porque un muchachón mandó para que le regaláramos a alguien que lo necesitara. Entonces, esa señora vive aquí en estos lugares así como... Remoto. Es un lugar remoto, por decirlo así. Venimos a buscarla a ella porque ella vive sola, solo con su hija. Ajá. Y se ve la necesidad. Ajá. Pero la hija igual, o sea, la hija es como... Vamos por qué. Es como especial. Ajá. Ah, ok. Entonces, vamos rumbo a buscarla a ella. Eh, un suscriptor, no sé... Bueno, vayan a suscribirse al canal de él, donde fue el que fue a visitar a Miki. El mexicano, ¿cómo se llamó? Este... Yo lo vi. Creo que... David el mexicano. David el mexicano, creo. David el mexicano. Ajá. No sé, ya Dios, ya Dios tiene las cosas como... El propósito para acá. Ajá, porque solo Dios sabe cómo estarán ellos. Ajá, porque como yo no me lo imaginaba en su momento, tiene necesidad, pero hay momentos que tienen algunas. Ajá, entonces, como digo, ella ya está bien ancianita, está bien ancianita. Ella es ella sola y su hija, y está enfermita, y de repente, vengo yo y le pregunto a ella a mami, cuando terminamos de tomar café, mami, le digo yo, mire, una pregunta, le digo yo, dígame, me dice, ¿qué tan bien, le digo yo así, va? Porque, o sea, así como me preguntaba el Cherada, ¿qué tan bien le caen 20 dólares a la jota? Sí, el Cherada le digo. Este, así como decía el Cherada, ¿qué tan bien, le digo yo, le caerán 50 dólares a la niña, ¿cómo se llama? Lucita, Teresita. Teresita. ¿Cómo dijo Teresita? Chávez. Es que también le caerán unos 50 dólares a la niña Teresita, le digo. Y me, ay no, hija, me dice, si usted está pensando eso, me dice, créame lo que Dios se lo va a multiplicar, me dice, porque esa señora, me dice, está, entonces, gracias ahí al suscriptor y como dijo, las bendiciones de una señora, siempre hay que agarrarlas porque son muy buenas, así que la multiplicación va a ser para usted que lo mandó, que pensó en alguien que lo necesitara. Y como digo, o sea, ya Dios sabe cómo hace las cosas porque me la puso a ella. Dijo, le dijo, directamente, no pensé en nada más. Le dijo don Miguelito. O preguntemos, ¿quién creen ustedes? Le dijo don Miguelito, ay Dios, hija, le dijo, si haces eso, le dijo, ya está cerca, le dijo, no, güey, no, está cerca de la gloria. Y así como ellos van, ellos la vienen a visitar por parte de la iglesia. Y ellos saben bien que va a la necesidad. Ellos saben que va a la necesidad porque ya antes iban más que todo a la iglesia seguido, desde aquí hasta allá, el que había hecho, iban seguido, pero hoy solo va la hija. Entonces igual dicen, papi, que ya pues después y todo, porque la hija pues ya. Le damos una parada aquí, está bien, fíjate. Para Damián. Yo estuve viendo el canal de él ahora antes de venirnos y dice que él mira la diversión desde que comenzaron, porque él lo sigue a hacer desde 4.000. Yo no la voy a tapar en el gorro. Gracias a él. Ya ahorita revisé en el teléfono, aparece David el Mexicano. David el Mexicano, así es que yo me acuerdo. Él fue a grabar con Mickey y Janin que lo llevó a comer, parece. A un restaurante mexicano. Muchas gracias y que Dios lo bendiga por tener ese corazón y acordarse a la gente que sí lo necesita. Sí, de verdad que gracias. Supe que ahí iban a ver donde lleguemos, donde la señora, para que vean cómo vive y todo lo que pasa. Creo que es donde se me la iba a pasar y le pedimos agua y un borrón que tenía. ¿Teníamos con Lali? Con Lali teníamos aquí Juan. Ah, pues la niña Carmen se va a acordar. Saludito Lali, saludito, saludito. Estuve acordándome de ella anoche. ¿O anoche? Yo también. Anoche me estaba acordando de ella. Yo también fue de paja. Es que yo aquí ando en El Salvador. Ah. ¿Loli es que anda en El Salvador? De relajales, claro. Sí. ¿De verdad? Ay, leíndole, no te voy a comer. No, no te voy a comer. No, no te voy a comer. Por eso la pregunto. Porque qué raro que no le di a mi papá que tengas de la... Es que ella vino un día después del cumpleaños a la Wendy. Sí, chambosa. ¿De verdad? ¿Le puedes hablar ahorita si querés? No, no ando en mi terreno. ¿Cómo no le supiera a la Wendy si hay que no ir aquí? ¿La Wendy se da cuenta cuando ella le dice? Chera, ya andamos aquí, mirá, vamos a andar parte. Pero no le dice cuándo ella va a venir. Sí, mi niño. Y ella me escribe de... ¿Qué raro? No, yo no creo... ¿Cómo lo vas a ver ante la Claudia y ya? ¿Y bueno, te acordás que la vez pasada así fue? Ella me escribe del número de El Salvador. Ajá. Pero esta vez no me ha escrito. ¿Qué tal ya le dejo a usted, ya le dejo a la CIN? Digo, ¿y, es la Claudia? Salud. ¡Oh, ubíquense! ¡Ubíquense! ¡Ubíquense! Ya no les mensaje a ella. Ubiquemos a un día que la... ¿Cómo se llama la tuiza? La esmeralda. La esmeralda te ha cambiado por pirulón de mi cuento. ¡Bueni! ¡A ver! ¡Bueni! Espero que le haya gustado a la esmeralda lo que le mandé ahí, ¿verdad? ¡A ver, qué guapo! ¡Ay, mi niña! ¡No, mi niña! Dicen que le dijeron a la esmeralda que yo le mandaba unos dulces de vaquita, dicen. Y la Wendy le mandaba la bolsita de... No. Una bolsita que se mandaba de dulces, paletas, no sé qué manda usted. ¿Paletas? Ajá. ¿Pero va que vos los mandabas? Pero dicen... ¿A qué le dicen? ¡Ajá! Que yo le mandaba los dulces de vaquita, y yo no sé qué es lo que sea. ¡Griselda! ¡Ajá! ¿Y que vos le mandabas las bolsas y el caldoeste? ¡Ajá! ¿Y la medicina? ¡No, pues no! ¡Yo le mandé a ver! ¡Y todo! ¡Ajá! ¡Yo le digo porque así dicen! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡A ver, a mí me dijeron que así me han dicho en video! ¡No, no, no, no! ¡Ah, pues la te listaron, Griselda! ¡Sí, listo! Ya lo voy a ver porque ahí me da las gracias a ella. ¡Más duro, date! ¡Déje más duro para que ella crea! ¡Y no, no le va a creer a ella! ¡Porque te mecho, vieja, siempre vieja mochilito! ¡Yo se la regalé! ¡Yo se la regalé a tu hijapajera! ¡No, mi niña! ¿Por qué eres ganada de Meralda? ¿No le dijo que esta mochila necesitaba lavarse? ¡Mira, Meralda! ¡Dígale que las mochilas se lavan también, mire! ¡Mira, mire! ¡Bueno, mi niña! ¡A esta hora que ha lavado su mochila! ¡Ah, la carterita que me... ¡No, la gola! ¡Ay, me está machuca dando ahora! ¡Maya, me machuca viejita! ¡Mire, ve! ¡No, este es más pecado que el... ¡No, ve, Jerson lavarla! ¡Es que no hay agua, muchachos! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Mira, tenés aquella paciencia para que se pierde y se pierde y se pierde y se pierde! ¡Ah, sale para abajo, Iñese! ¡Va a tomar agua o alcorrón y ahí va a cepillarse! ¡Ja, ja, ja! ¡No me acuerdo que había tomado, eh, Gerson! ¡Ya va a cepillarse, ya, dice! ¡Gerson! ¿Qué es el que sentís ahora que te vas a quedar solo que se te va tu...? Mi compañera de cuarto. ¡Ajá! No de cuarto, pero de las habitaciones, mire. ¿De casa? ¡Ya lo dijo! ¡Ya lo dijo! ¡Normal! La vida continúa, dijo. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, gente, y también para los que no sabían y los que, por vez, no saben ahí, eh, la Ana, Ana, la que, pues, estaba trabajando ahí con nosotros en la casa. La que dicen que sí, Germán de la Cinta. ¡Ah! Ana, preguntando. Este, pues, ya no, ya no va a trabajar ahí en la casa. ¿Lo voy a aclarir? Porque, bueno, nosotros le estábamos dando la chance, vea, eh, todos los sábados y los... O sea, cada, cada, cada ocho días se iba ella, cada ocho días, porque a la abuela la tiene bien grave ella, que ya está bien, bien señora, está bien ancianita. Hombre. Y, eh, pues, dice que se le complicó un poquito, un poquito más, porque también a veces tiene que, nadie cuida tempranito. No saquen, que no mande chepe con el abueladito, porque tiene que ocupar cinco, cuatro personas más. Dios, guarde, es que ahí tienen que aflojarle. Y ahí tienen para que le quiten, vea. Este, entonces, ya, Ana, pues, ya, por el momento, por el momento, pues, porque no se sabe si ya cuando la abuela, o se remupere, o haya quien le cuida a la abuelita, pues ya. Va a regresar. Va a regresar, ajá. Pero por el momento, pues, ella se va a dar como un break, dijo, un break. O sea, porque incluso, o sea, estando Miki allá en la USA, no íbamos a dejar de, 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 de pagarla, ¿verdad? Pero como, pues, ella decidió, dice que no tiene quien le cuide. Bueno, como digo, vaya, ya se le dio, ya se le estaba dando el chance de todo. Es porque desde la vez pasada estaba diciendo, va, que le había puesto malita. Ajá, pero a ella ya se le había dado el chance todos los fines de semana, de, porque normalmente casi siempre se van cada quince días, pero ella se iba cada ocho días. Pero como dijo de que también a veces los lunes que le tocaba venirse, no hay quien, quien hiciera la comida, o porque la dejaban así como sola, entonces solo ella. Y como ella dice que, pues, ella no tiene mamá. Ajá. Es como la mamá de ella, pues, la abuela, entonces, pues. Pero, y como digo, así, primeramente Dios, hay a quien se la cuide. Porque no le tiene ganancia a la pobre estar ganando y estar pagando. Ajá, entonces este, pero como digo, si la abuela primeramente Dios se recupera, o pues. Tal vez a que otra familia le ayuda. Y le ayuda, ajá, o sea. Pues, ya puede que, que regrese, que regrese. Ella sí, ella quiere. Sí, ella quiere. Así que, eh, por el momento, por el momento no van a ver a Ana, tal vez en los videos. Sí, dijo Chepe. Sí. Pero en el corazón de él existirá. Pero dijo que iba a estar comentando, dijo. Ajá, sí, dijo. Ajá, sí, dijo. Y mira las batallas, Ana. Ajá. Ay, ay, ¿sabes? No, ella, a mí que le... Sí, sí. ¿Puedo saber? Ay, no. Bueno, entonces, pausa y regresamos en otro próximo video. Y de hoy, chachi. Ajá, cuídense, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.